Hola mi gente, ¿qué tal? Esta vez venimos con otra reacción. Esta vez reaccionaremos a un artista venezolano llamado Lazo y el tema se llama Un Millón Como Tú. Espero que te guste y sin más nada que decir, dale like a este video. Si me quieres recomendar a algún artista o a una canción que a ti te guste, dímelo en los comentarios. Bueno mi gente, vamos a reaccionar a este artista venezolano, vamos a ver qué tal nos va, se llama Lazo. Esta canción es de él y de otra artista llamada Cami. Vamos a ver qué tal. Inicia épico, eh. Inicio de las voces. Qué guapo, eh. Cuento hasta diez para entender que tú no vas a volver. ¿Cómo hago yo pa' respirar si no dejo de llorar? Y mis amigos me dicen, qué buena noticia, que ya tú no estás. Dicen que ya no te llame, que una botella me hará olvidar. Y repiten, repiten que tú al final no eres tan especial. No caminas sobre el mar, ni haces oro de cristal. Solo hay que buscar, hay un millón como tú. Ya vaya gente, un momento, un momento. Sé que la corto un momento grave. Pero es que analicemos esta letra que hemos escuchado hasta ahora. Literalmente me encanta el comienzo de, el comienzo de la canción donde dice, ¿cómo hago yo pa' respirar si no te tengo? O sea, literalmente eso es increíble. Y viene la parte que es realidad, que son esta gente que te apoya y que te dice, oye, miren, la canción se nota que trata de una ruptura. Entonces viene esa parte donde habla de una típica ruptura donde están esas personas que te dicen, oye, esa persona no es especial, oye, esa persona no te favorece, estás mejor sin ella. Te estás contando tú estas cosas de una manera muy bonita. ¿Vos a escuchar? El alcohol lo va a hacer olvidar. Y repiten, repiten que tú al final no eres tan especial. No caminas sobre el mar, ni haces oro de cristal. Solo hay que buscar, hay un millón como tú al final. No eres tan especial. Todos opinan igual. Serás fácil de olvidar. Solo hay que buscar, hay un millón como tú al final. Uff, como baja, Dios, está guapísimo. Uff, ahora le toca a ella, ¿eh? Uff, 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 uff. Esta canción nunca debió hablar tan mal de tú y yo. Uff, qué voz, ¿eh? Pluma y papel tratando de hacerte cruel. Y todo porque mis amigas celebran felices que ya tú no estás. Dicen que ya no te llame, que me busque a otro para olvidar. Me repiten, repiten que tú al final no eres tan especial. Nadie te ha visto volar, balas no puedes parar. Solo hay que buscar, hay un millón como tú al final. No eres tan especial. Todos opinan igual, serás fácil de olvidar. Solo hay que buscar, hay un millón como tú. Si hay un millón como tú, ¿por qué no puedo dormir? ¿Por qué dejé de comer? No sé si es de noche o de día. Si hay un millón como tú, ¿por qué no puedo dejar? De pensar en si vas a llamar. Ojalá quede en ti algún rastro de mí. Debe ser que tú al final. Si eras muy especial. Ya no quiero escuchar que se callen los demás. Wow, eso me hizo erizar la piel esa parte, ¿eh? Nadie es como tú al final. Eras el más especial. Dos. No me voy a perdonar el dejarte escapar. Porque no hay nadie más. Nadie es como tú. Nadie es como tú. Nadie es como tú. Nadie, 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 nadie es como tú, nadie, 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 nadie Ya, un momento, un momento, un momento. Diciendo rápidamente que acaba de pasar. ¿No ha pasado una canción que ha sido de despecho en contra de tu pareja? ¿Se la canta el chico a la chica? Luego la chica se la canta al chico. Luego el chico se une con ella y se vuelve una canción de reconciliación. ¿Pero cómo ha pasado todo esto? Es que esta parte es oro bendito. Esta, aquí, aquí. La parte donde él se une es oro bendito. Tú en este momento, ya cuando pasa la canción, en esta parte, ya tú dices esta canción se trata de despecho, de los dos tirándose puntitas y tal. Una canción normal de despecho. Que pasa en cualquier, que pasa del amor al odio, a la ruptura, al odio. Y luego salen estas canciones donde cuentas que tú no eras especial, que hay millones como tú. Lo mismo, el argumento que utilizamos todo cuando estamos despechados. Pero es que después viene este momento en donde la canción da un giro importante, que es que él se une con ella para cantar y decirle, si tú no eres tan especial, ¿por qué no puedo respirar? ¿Por qué no puedo comer? ¿Por qué no sé si es noche o de día? O sea, literalmente... No hay que buscar Si hay un millón como tú Si hay un millón como tú Se lo hace como pregunta y ya le responde. No puedo dormir Y ahí le responde, ¿por qué? ¿Por qué dejé de comer? ¿Por qué? No sé si es noche o de día Si hay un millón como tú ¿Por qué no puedo dejar De pensar en si vas a llamar? Ojalá quede en ti Algún rastro de mí Debe ser que tú Al final Si eras muy especial Yo quiero escuchar Que se callen los demás No hay nadie más Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie 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 es como tú Nadie es como tú Nadie es como tú Y aquí O sea, Y ahí termina la canción. O sea, literalmente Ha sido una de las canciones Que más me ha volado la mente En el sentido de que A mí me gusta tener Como una idea clave De a dónde va la canción En este caso Si es una canción de odio Hacia alguien Me gusta saber que vas De ese estilo Me pongo en ese mood Pero ahorita está en el mood De una canción de despecho Hacia tu pareja En contra Estaba entendiendo las barras Todo lo que decía En la letra Ritmos Cantan increíble los dos Pero luego te meten En ese mood Donde canta él En contra de ella Luego ella en contra de él Y luego los dos son una Y pensé que la canción Iba a ir En ese momento Yo imaginaba Te lo juro Que la canción iba a ir De él Diciendo los argumentos De ella mal Argumentos de su relación De lo malo de su relación Pero no O sea, totalmente Termina en el hecho De que aunque la gente Te diga mil cosas Y este es el mensaje De esta canción Te diga mil cosas Tú solamente sabes Si esa persona es especial Para ti o no Nadie en el mundo Y que se tienen que callar A la final Aunque sea una relación Dañina Que no deberías estar ahí No aconsejo Una relación tóxica Te mantengas ahí Por más que sientas Que la persona de tu vida Si es tóxico Si es tóxica Si te lastima No debes estar ahí Pero aquí en esta canción Habla de que No importan los demás Importa si tú sientes Que esa persona es especial O no Y de verdad Es muy bonito En el aspecto bueno En el aspecto malo Está mal Si tú crees Que esa persona Es súper especial Y en realidad Te hace mucho daño Debes estar ahí Obviamente Pero que increíble canción Me voló la mente